Muy buenas noches queridas estudiantes, en esta oportunidad vamos a preparar un chancho a la caja china y vamos a preparar también unas papas asadas. Vamos a hacer unas papitas, miren las papitas coctel que he comprado, acá estas papitas le voy a echar, la mantequilla de preferencia lo llevan y lo disuelven un poquito en el horno a microondas. Ya están cocinadas las papitas, no lo vayan a poner crudo, hay de estas papitas coctel hay rosaditas, hay andina y hay amarillas, ustedes compran las que ustedes alcancen. Acá vamos a echar un poquito de sal, orégano, vamos a hacerle unos pequeños cortes, miren, como en cruz y van a tener la paciencia de ponerle un pedacito de queso mozzarella. El mozzarella está por trocitos, sí, por trocitos, lo he picado. Estas papitas se hacen con toy cáscara hija, no hay necesidad, la lavan bien, bien, bien. Un poquito de queso parmesano. Un poquito de queso parmesano. Para que gratinen. Un poquito de queso parmesano. Ya, ahora miren la carne, generalmente si ustedes compran en la carne de cerdo, compran pierna o parte de brazuelo, cuando lo ponen a la caja china o al horno siempre se seca. La pierna, si bien cuando uno hace para navidad, tiene que dejarle con toda su grasita, con todo su cuerito, para que eso lo pueda humedecer un poco la carne, porque si no de por sí es seco. Ya, entonces acá he comprado panceta. Esto de acá, vamos a hacerlo primero. Miren que no tiene nada de adrezo. Está así, vamos a ponerle, acá a un costadito voy a hacer, como si fuera su marinada. ¿Qué es limón? Limón. ¿Para qué limón? Para que lo suavice la carne y además le da un sabor bien agradable. Acá no vamos a usar nada de vinagre ni nada de esos. No vamos. No vamos. Aca voy a echarle salsita. y vamos a echarle pimienta miren que a esto no le estoy poniendo comino nada solamente va a llevar esto y acá lo voy a hacer marinar ahora si ustedes quieren pero yo no lo he hecho acá se le hacen cortecitos pero no lo he hecho porque la última vez que hice se abrió todito casi se quema pero lo pueden hacer unos cortecitos acá lo van haciendo así pues lo que tiene que estar con su cuerito el chanchito una vez que está esto le vamos a echar mostaza entonces acá me disculpa que le acaba de echar mostaza hija acá encima le vamos a echar aceite de oliva no le estoy echando color ni comino ni vinagre ni sillao nada ahora otra manera que podían hacerlo es también este echándole cervecita negra pero la cerveza negra no se le echa al principio sino cuando ya está cocinando romero romero le vamos a poner si por eso ya está el aceite por eso que le he echado el aceite de oliva para que pegue para que pegue el romero romero fresco si hija romero fresco ahí lo vamos a dejar un ratito ya está para poner la papa si antes de meterlo le van a echar un poquito de perejil a las papitas me estaba olvidando voy a ponerlo a gratinar chicas porque ya está cocinado gratinar ya saben qué cosa es a ver chicas esta es la caja china en la parte de arriba es donde ustedes van a colocar el carbón cuando ya esté en brazas miren ahí ya estaba haciendo ya entonces en la parte de abajo esto se va a alzar van a acomodar acá en la fuente si la piel para abajo y acá van a poner el romero y luego que ya han acomodado por eso que tiene un recipiente ahí va a caer todo toda la grasita lo tapan más o menos tienen que esperar una hora así para poder voltearlo ya chicas en una hora lo voltea si en una hora se voltea y se deja otra hora más y ya después se saca con el pellejito para arriba ya lo ponen mami Acá ya está el chanchito. Siempre deben acompañar con su salsita de cebolla. Y en este caso lo vas a acompañar con papitas. Claro, en esta oportunidad, si no tengo para hacer las papitas cóctel, lo hago con las papas ancochadas, no hay problema, ¿no? Pero siempre, o puede ser una ensalada también. Pero en esta oportunidad les he hecho con las papitas asadas. Miren bien qué rico quedó. Miren las papitas. Miren qué rico cómo se ha derretido el quesito. Y esto, miren, amarillito, es lo que se ha estado gratinando. Sí, le dejamos dos minutos más, pero hay que estar al cuidado porque si no en un descuido se quema. Se ponen todito amarillito. Pero ya cae el queso y ya está derretido. Como está caliente, se puede echar más quesito. Más quesito se va a dar. Más de perejil. Entonces, chicas, nos retiramos y nos vemos el día lunes. Un fuerte beso, un abrazo pero grande y muchas gracias. El día lunes, chicas, ya cuídense. Ya, gracias, gracias, chicas. Ya, gracias. Gracias, chicas. ¡Gracias!